¿Qué pasa? Cuidado que Camila te quita a tu novio. Pequita, ¿qué habla? Ya, vamos a hacer. ¿Vos sos un novito? Soy un 22. Rosy será víctima de los celos. Y ellos serán víctima de espionaje. Una vez más ingresas a mi oficina sin mi autorización. Y de extorsión. ¿Qué pasa, tío? ¿Has visto el cuco? Hoy te pido perdón. Ven, baila quinceañita. Este jueves a las 8 de la noche en América.